Aló, papi, es que siento que usted y yo Teniendo un poco almozo Me dijo te conozco Siento que en otra vida he visto tu rostro Ahora me piensas de septiembre hasta agosto Aunque yo estén quilladito estés en Boston O a la privada o contarnos a chingar con otro Grita como si se fuera a morir cada vez que se va a venir Me dijo la puerta o la voy a intervenir Me habla en el oído como los inners Se monta y es feliz Por eso desde el first decimos que Nos comemos como si fuera un picnic Tíramo el cajao No miran a los ojos Entro con tanque de oxígeno No pa' respirar cuando te mojo Cuando estamos solos Nos matamos como vampiros y los lobos Y nunca hablamos como los loros Diabla por lo que chocó el toro La guía al punto E y se mueva a chorro Prendía como el aire, el crema como porro Se transformó en una demonia, no le corro Me lo hace también, le di mi 50 de horror Yeah, yeah, yeah Me dijo te conozco, siento que en otra vida he visto tu rostro Ahora me piensas de septiembre hasta agosto Aunque yo estén quilladito, estés en Boston O a la privada o contarnos chingar con otro Desde los 19 chiquitas girandotas Saliendo de aster buscando notas Pelo rojo una bichota Ese ave no está en busca de compota Mueve el culo y lo que quiere se lo compra Tiene su lista de manas pero ni lo nombra No confía ni en su sombra Mueve el culo y lo que quiere se lo compra Mueve el culo y lo que quiere se lo compra